Hola, buenas. Hoy te voy a enseñar a cómo añadir un widget del sueño en la parte de la pantalla de inicio del iPhone. Bien, como sabéis, la aplicación del sueño nos va registrando todo el sueño, es decir, si lo tenemos bien, si hemos dormido bien, etc. Bien, para añadir este tipo de widget, mantendremos pulsado el fondo de pantalla y ahora pulsaremos el más que aparece arriba a la izquierda. Deslizaremos hacia abajo hasta encontrar el listado de aplicaciones y ahora vamos a buscar la aplicación de sueño. Ya la tenemos aquí. Ahora podremos escoger entre estos dos tipos de widget. Escogeis el que más os guste y pulsáis Añadir widget y ya estaría. Si tenéis cualquier otra pregunta, no dudes en mirarlo en nuestro canal, ya que seguramente tenemos la solución. Si no la tenemos, nos lo dejas en los comentarios y te haremos un vídeo especial para ti. Hasta luego, gracias. 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 Gracias.